¿Cómo les va compañeros? Saludos para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Si en nuestro último vídeo hablábamos de una banda legendaria como Status Quo, con décadas y décadas de música, en este vídeo no va a ser menos, ya que hablamos de Judas Priest, formados nada más y nada menos que en 1969, con un montón de diferentes épocas y fases en su estilo. Sin duda una de sus épocas más exitosas vino marcada por la publicación de su álbum British Steel, donde el grupo decidió hacer un estilo, un sonido mucho más directo, quitando, digamos, detalles progresivos y duración en las canciones, y sobre todo afianzándose en algo que llama mucho la atención, que es el uso de tres acordes, tres acordes que podríamos llamar la progresión Judas Priest. En este vídeo vamos a intentar comprender por qué Judas Priest basó su sonido, su estilo, en discos tan importantes como British Steel, Point of Entry o Screaming for Vengeance, en estos tres acordes. Veremos cómo esa antigua cara A del famoso British Steel contiene esta progresión en sus cinco canciones, y al final del vídeo aprenderemos hasta 15 riffs y canciones diferentes de Judas Priest con esta misma progresión. ¡Vamos a ello! Incluso para aquellos que no tocan la guitarra, el hecho de que una banda utilice una y otra vez una serie, una progresión de acordes, pues es algo que enseguida al oído se nota. Si habláramos de una progresión característica de ACDC, seguramente escucharíamos esta. Por supuesto, los australianos han utilizado muchos más acordes en su carrera, pero sí que podríamos decir que esta es una progresión bastante estándar en su sonido, acordes mayores formados desde la primera, la cuarta y la bemol séptima o séptima menor. Si tuviéramos que hablar de una progresión tipo Iron Maiden, seguramente escucharíamos esto. Por supuesto, esta progresión no solo la encontramos en las canciones de Iron Maiden, sino que podríamos decir que es muy muy típica del sonido del rock y del heavy metal en general, el sonido de un acorde menor, seguido por dos acordes mayores desde la sexta y desde la séptima. En el caso de Judas Priest podríamos decir que su sonido de los 70 era más progresivo, es decir, hacían conjuntos de acordes con canciones más largas y quizá en este British Steel intentaron simplificar ese sonido a través de la búsqueda de una progresión de acordes que luego harían muy popular. Sin duda la canción más popular, no solo de British Steel, sino de todo el catálogo de Judas Priest, sea Breaking the Law. En ella encontramos una progresión de tres acordes, un primer acorde que viene a definir un acorde menor y otros dos mayores formados desde una tercera menor y también desde una séptima menor, con un sonido como el que escuchábamos en las estrofas. Volveremos a encontrar esta misma progresión de acordes en otra sección de la canción, esta vez en el tono de re menor, en esa sección donde habitualmente suele haber un solo y donde Judas Priest prefirió dejar sonar unas sirenas. Evidentemente no es ninguna casualidad que el grupo compusiera cinco temas de ese British Steel, los cinco primeros, utilizando esta progresión para sus estrofas, para sus riffs... En fin, recordamos cómo eran estos temas y dónde volvía a aparecer esta progresión 1-B3-B7. ¡Gracias! Su siguiente disco, Point of Entry, podríamos calificarlo como un fracaso comercial para el grupo, buscaban un sonido, pues eso, que llegara más gente y sin embargo se quedó un poco en tierra de nadie. Aún así, sus dos temas más conocidos, Heading Out to the Highway y Head Racking, vuelven a llevar esta progresión. Su siguiente disco, esta vez sí, fue todo un cañonazo. En Screaming for Vengeance encontramos algunos de los éxitos más atemporales de la banda. Vuelven a confiar otra vez, al menos en cuatro canciones, en esta progresión de tres acordes. Canciones como, por ejemplo, Blastone, Devil's Child, el mismo riff de Screaming for Vengeance o un tema como Riding in the Wheel. En fin, que escuchando todas estas canciones nos damos cuenta de que Judas Priest basó gran parte de su estilo y sonido en aquella época, en estos tres acordes, creando lo que podríamos decir una progresión tipo. Cogemos la guitarra y vemos algunos riffs más que utilizó el grupo a partir de entonces. Vamos a ver tres riffs en el tono de la que llevan implícita esta secuencia de acordes, por ejemplo el tema Screaming for Vengeance. Vamos a ver cómo sobre ese quinta cuerda al aire como nota pedal, vamos a suponer la raíz del acorde de la menor, vamos a encontrar primero ese power chord de la, pero a continuación el sonido de las cuerdas al aire nos indica parte de un acorde de sol mayor, en este caso. Al igual que en ese traste 5-5 que tocamos esas cuartas, estaríamos dibujando el sonido de un acorde de do mayor, en este caso, dentro de esa tonalidad, así que tendríamos otra vez esos tres acordes, en este caso la menor, sol mayor, do mayor, con este riff. Si cogemos el tema Hot Rocking va a pasar exactamente lo mismo, estamos sobre el acorde de la, dibujamos ese acorde de do, con ese intervalo de cuartas, para irnos al acorde de sol, que nos devuelve otra vez a la, esa misma secuencia de acordes otra vez. O el tema Heading Out to the Highway, ¿no? A ese riff otra vez vuelvo a dibujar, si vemos ese acorde de la primero, y va a estar jugando con, otra vez el acorde de do mayor, ese sol mayor a través de esa diada, esas terceras mayores, y en este caso añadiendo al final un acorde de re mayor, un cuarto acorde ahí, ¿no? Acabando ahí, en lo que es parte de ese acorde de sol mayor. Vamos a ver otros ejemplos en otras tonalidades, como por ejemplo en el tema Metal Gods. Esos pequeños arreglos, en este caso sobre un acorde de mi menor, vienen a describir otra vez los tres acordes que estamos viendo. El acorde de B3, parte de un sol, en ese intervalo de cuartas que tocamos, y otra vez, ese B7, un acorde de un tono por detrás, parte del re mayor que tocamos con la cejilla. Así que esos pequeños arreglos sobre un acorde de mi menor, en realidad vienen a describir esos tres acordes otra vez, ¿no? Si coges el tema Parental Guidance, volvemos a encontrar esos tres acordes otra vez, si menor, la mayor, un acorde B7, y otra vez, un acorde de una tercera menor, que nos devuelve otra vez al si, ¿no? ¡Gracias!